Esa movilidad sostenible está cambiando y va a cambiar todavía mucho más la configuración de las ciudades. ¿Cómo os la imagináis de cara a, no sé, dentro de tres años? Porque yo quiero mirar a cortito plazo. Bueno, a cortito plazo te diré que a final de este año 151 municipios tienen que tener esas zonas de bajas emisiones. Y esas zonas de bajas emisiones, y aprovecho que nos das esta oportunidad, porque tenemos que ser conscientes de que son zonas que, como bien dice el nombre, busca que las emisiones de CO2, de óxidos de nitrógeno, partículas en suspensión, la contaminación que respiramos en las ciudades, el 90% de las personas que vivimos en la ciudad, estamos respirando y ha contaminado, y esto tenemos que ser conscientes de ello. Baja también los niveles de ruido, garantiza que haya más zonas verdes, busca, y además hay unos indicadores que va a haber que medir y compartir con la ciudadanía sobre cuál es la calidad del transporte público, cuál es la ocupación media de ese transporte público, la distancia media que un ciudadano tiene a una parada de ese transporte público, ya sea autobús, tren, metro, qué mercancía se reparte con vehículo eléctrico, qué mercancía con cargociclos, o sea, y cuántas zonas verdes tenemos por habitante. O sea, busca mejorar la calidad de vida de las personas. Luego, ¿cómo va a ser esa ciudad dentro de tres años? Como mínimo tenemos que garantizar que sea una ciudad en la que los ciudadanos queramos vivir y que sea una ciudad donde el ciudadano tenga no solo el derecho a moverse, sino todas las facilidades a veas y por haber, para que esa movilidad sea lo más eficiente desde un punto de vista ambiental, pero también económico, y que demos garantía de que todos nosotros nos podamos mover. Y hay administraciones y empresas que están obligadas a luchar por una mayor y mejor movilidad, una movilidad sostenible, pero al mismo tiempo por algo que vamos a notar todos nosotros, que además de un aire menos contaminado y una mayor eficiencia en el transporte, es recuperar espacios. Exactamente, y por dos motivos. Uno, porque efectivamente las ciudades se crearon para una transición económica entre distintos ciudadanos, y esto tenemos que tenerlo claro, eran ese foco de economía, y tenemos que volver a recuperar el comercio local, que también es movilidad sostenible, y por otro lado, porque efectivamente se crean para sociabilizar, y debemos de volver a recuperar esos espacios. De hecho, aquellas zonas que ya tienen implantadas las zonas de bajas emisiones, difícilmente quieren perder ese beneficio que han adquirido, de volver a recuperar las calles, las zonas verdes, y una mejor calidad de vida.